Hola, hola, miren ya estoy lista para hacer la cena, acompáñenme, bienvenidos, bienvenidos a mi canal Cocinando con Marche Pues este día los ingredientes, vamos a usar una salchicha ahumada, vamos a usar papitas de estas que son así pequeñitas y vamos a usar ajo, entonces yo ya tengo precalentando el horno, ahí a 375, entonces lo que voy a hacer es déjame ir, me muevo esto para que vean, ah miren, saludo, tomándome un fresquito de chía que lo hice hoy fresco de chan, este ya tengo la receta ahí en mi canal, así es que vaya a verla bueno, vamos a partir estas papitas así en dos esta es de esas recetas, miren, rápidas de esas recetas que las sacan de apuro, miren, que dices, ¿qué hago? ¿qué hago? cuando no quiere, que no va a ser mucha cantidad de comida, entonces ya usted la puede poner de otras, de las papas que a usted le gustan, ¿verdad? yo en esta ocasión, no, pues vamos a yo en esta ocasión estoy usando de estas pequeñitas son las que yo tengo a la mano, pero si usted no tiene de estas, no hay problema le pone de las que usted tenga también si usted quiere, puede sacar ahí, si es un poco más creativo, creativo le puede poner cebollita cebolla vamos a machacar estos ajos, yo le voy a poner unos tres para que cuando se estén cociendo estas papitas, mmm, saborazo saborazo uno más, un añito más, ¿qué van a hacer de cena? ¿ya tienen planeado que van a hacer las de cena hoy? ¿o todavía no? vaya, miren, todavía nos quedaron aquí los ajos al rato se los pongo, a mí me gusta el ajos, vaya, miren, entonces ahora vendimos y partimos la salchicha esta, que es ahumada, como les digo, también puede usar andouille la que se llama andouille sausage, chicha andouille, tiene muy buen sabor porque como les digo ya es ahumada la vamos a partir así, como en pedacitos así y lo vamos poniendo y como les digo ya tengo precalentado el horno, entonces esta es una recetita que viene cansada, cansada de trabajar, rápido lo pone al horno yo la voy a dejar ahí por unos 45 minutos, acuérdense que no son muchas, no es mucha la cantidad de papas que yo le he puesto y también van cortadas pequeñas entonces por eso, todo eso influye con el tiempo de cocimiento, verdad si usted hace más y va un poquito más grande, usted sabe que tiene que cambiar ahí el tiempo cortarlos aquí para ayudarlos también en el cocimiento cortar un poquito más listo mire entonces, así quedaron, mire, trate de dejarle las salchichas por encima para que todos esos sabores le voy a echar un poquito esta pimienta ya se me acabó, le voy a ponerle otra yo tengo aquí varias pimientas y hoy no las hago ¿dónde está? mire, no les pasa así no la hay pero, no hay problema le vamos a poner el sazón completo que ya trae de todo le voy a poner un poquito de sazón encima para que estén todavía más ricas y le vamos a poner un poquito de paprika para que le dé colorcito se ve rico, ¿verdad? y ahí viene usted y ahí viene usted, le eche un poquito de aceite y ahora con sus manitas bien limpias mueve mueve esto ay, nos faltan unos mire, que rico nos faltan unos un poquito de de sal para la sal lo hicimos menos ¿sabe qué? como uno en la cocina improvisa le voy a poner unos chiles unos chiles este de colores ya ven ahí se hacen bien los las papitas y las salchichas ya voy ya voy le vamos a poner unos de estos miren miren de estos de colores para usarles miren usan los peces tales que tiene ahí en su cocina a veces uno se le olvida uno ahí tengo esta bolsita uno los usa miren les voy a lavar rapidito ya vengo ya vengo ya vengo ya vengo miren a veces a uno se le olvida que ahí los tiene y ya este ya a la hora que uno limpia la refri dice ay no se me perdieron no no hay que desperdiciar señores así es de que revise ahí que tiene y écheselo vaya miren nos va a poder miren que colorazos anaranjados amarillos y rojitos así es de que recuerde aquí Eva este papas salchichas ahumadas ajo aceite de oliva sazón completo y ahora le vamos a poner estos rodajeros estos chiles le vamos a poner chiles rojitos acuérdense que estos no son picantes usted si no quiere picante aviéntele un jalapeño aviéntele un serrano todo es cuestión de creatividad hay que se diviertan al cocinar ya vio que bonito se ve verdad la bandejita bien bonita se ve esa bandejita miren cuando todos los jugos de la salchicha del ajo y todo le caigan a las papas para que se mueve vamos a ver vaya hoy si esto se va para el horno lo voy a poner por 45 minutos a 375 recuérdense que porque yo estoy haciendo esta cantidad usted póngalo de acuerdo a la cantidad que usted hace ahí está les enseñe un ratito como quedaron miren que rico ha quedado esto miren las papitas en el jugo de la salchicha el ajo el chile es una delicia bueno muchas gracias por haber visto este video hasta el final yo les mando miles de bendiciones les agradeceré un montón si me dejan un like y un comentario y nos vemos en el siguiente video chao chao activen la campanita si ya se suscribió para que le caigan notificaciones de cuando subo videitos o cuando hago algún directo chao chao chao